¿Por qué se cubre la cabeza en la presencia del Eterno? Entonces, cuando volvamos, vamos a responderla. Estudio Bíblico Devocional en la Familia Para las familias Desde Israel, Casa Integral Una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shab de la semana Con solo un clic podemos conectarnos Contáctanos en nuestras redes sociales Israel, Casa Integral Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica Comprende el capítulo 29 de Shemot desde el versículo 1 al versículo 18 Vamos a leer Shemot 29.6 y 9 ¿Por qué se cubre la cabeza en la presencia del Eterno? Antes de contestar esta pregunta Vamos a ver quién es el que llama al sacerdocio a una persona ¿Quién es el que llama al ministerio? ¿Quién llama a servir a Donai? Escuchemos la lectura de Shemot 28.1 Traerás a tu hermano Aarón con sus hijos de entre los israelitas para que me sirvan de sacerdotes Aarón, Nadab, Yabiu, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón Ahí vemos que la Biblia nos muestra que el sacerdocio es llamado por Adonai Vamos a ver cómo nos aclara este concepto hebreos Entonces leamos Hebreos 5 versículo 1 al versículo 4 Todo sumo sacerdote se escoge de entre los hombres y se le nombra representante de los hombres delante del ojín Para que represente ofrendas y sacrificio por los pecados Él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados Ya que él también está rodeado de debilidad Y por causa de esa debilidad debe ofrecer sacrificio Tanto por sus propios pecados como por los del pueblo Esa dignidad nadie la toma por sí mismo Tiene que ser llamado por el ojín como lo fue Aarón Amén Entonces, ¿por qué el sacerdocio ministerial no puede ser tomado a la ligera? Uno de los ejemplos más dramáticos de la necesidad de que los sacerdotes fueran santos Aparece en la cita de Levítico 10 versículos 1 y versículo 2 Ahora bien, los hijos de Aarón, Nadab y Abiu, trajeron cada uno sus incensarios Pusieron fuego en él y le pusieron incienso Y ofrecieron delante de Yahweh Era fuego extraño que él no le había mandado Y salió un fuego de Yahweh y los consumió Así murieron a instancia de Yahweh Así es, vemos que a Dona y a todos los sacerdotes Nadab y Abiu Porque habían ofrecido esta ofrenda impía, este fuego extraño Y también vemos otro ejemplo en 1 Samuel 4 Cuando los sacerdotes Ofni y Fines murieron a causa de su desprecio hacia el Señor Ahora sí, vamos a dar respuesta a la pregunta ¿Por qué se cubre la cabeza en la presencia del Eterno? En el servicio sacerdotal terrenal es necesario cubrir la cabeza Para poder entrar en la presencia del Eterno Todos los sacerdotes tenían que ministrar delante del Eterno con la cabeza cubierta El sumo sacerdote tenía una cobertura que se llamaba Mitnesfet Traducido como Tiara Los otros sacerdotes tenían una cobertura que se llamaba Mikvat Traducido como Mitra La vestidura del sumo sacerdote terrenal Es una copia de la vestidura del sumo sacerdote celestial Vamos a leer esto en Apocalipsis 1.13 que dice así Y en medio de los candeleros vía a uno semejante al hijo del hombre Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies Y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro Esto nos enseña que el mensaje de Yeshua está llevando una cobertura sobre su cabeza En su servicio delante del Eterno Los sacerdotes hijos de Aarón corresponden a los discípulos de Yeshua Consecuentemente los discípulos de Yeshua podrán llevar parte de su cabeza cubierta en su servicio Delante del Eterno al igual que su maestro celestial La prohibición que hace Pablo en 1 Corintios 11.4 Es usar un velo semejante al velo de las mujeres que baja sobre el rostro o sobre el pelo Leamos 1 Corintios 11.4 Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza El texto griego habla de dejar que una cobertura baje sobre la cabeza No es lo mismo que llevar algo sobre la parte superior de la cabeza Un varón discípulo del Mesías que se cubre con un velo Como se cubre una mujer deshonra su cabeza que es el Mesías En Corintio, no dentro de la iglesia de Corintio Había mucha gente, había mucha prostitución masculina Y los hombres tenían muchas costumbres de las mujeres Esto era homosexualidad Pablo daba estas instrucciones para impedir que estas costumbres entraran en la congregación del Mesías El servicio del tabernáculo nos enseña que cubrir la cabeza no es una señal de deshonra Sino todo lo contrario El que se cubre delante del Eterno le honra La cobertura en la cabeza es señal de sometimiento y autorización como un representante Es una buena costumbre colocar algo sobre la cabeza a la hora de servir al Eterno Esta costumbre ha sido sacada del servicio en el templo Donde todos tenían que cubrir sus cabezas en señal de respeto Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría Y de su boca el pueblo buscará la ley Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría Y de su boca el pueblo buscará la ley Porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos Malaquías 2.7 Amén Bueno, realmente un estudio para profundizarlo Un estudio muy interesante Esto ha sido todo por hoy Y te esperamos mañana para estudiar la Aliyah número 5 Seguí analizando este tema Seguí profundizando en él Y también te recordamos que te suscribas a nuestros canales de YouTube Israel Casa Integral y Radio Genesis 1.28 Y nos sigas por nuestras redes sociales En Facebook, Telegram e Instagram Shalom, shalom Amigos, gracias por ver el video del día de hoy Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte Y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral Recuerda, es un gran privilegio servir a Donai Gracias por ver el video